Música Yo soy de Acayuca, soy de Acayuca en Veracruz, en el lugar donde vivíamos era la periferia, en Medias Aguas. En la calle se llama Ramón Corona, mi abuela tenía una tienda en una de las esquinas de una cruz, había un eucalipto grande. Entonces yo me acuerdo desde pequeño que llegaban señores a caballo ahí y se ponían a tocar cada que era el festejo de la cruz. Y para mí era como impresionante y verlos pues me daba hasta como que miedo intentar hacerlo. Bueno, conocí a un señor en Comegen de una comunidad ahí de Acayuca y me comentó algo bien interesante, que si a mí me gustaba que yo lo intentara y que el gusto me iba a llevar a hacerlo bien. Música De ahí la hice mirando ya así ni bien, de otro tipo de perspectiva, tres cuartos, los pies cambian de posición. Y el hombre entonces tiene que ir a ver, en vez de así, pero no se acabe. Por falta de trabajo y por falta de varias cosas en el pueblo ahí en Acayucan, pues mi familia decide irse a Puebla y mi mamá pues irse al norte a trabajar porque la situación estaba muy difícil. Pero antes pues yo ya había tenido contacto igualmente en ese pueblito con el graffiti, por medio de los trenes. Hay una estación de trenes un poco grande donde llega bastante pues indocumentado, bastante gente que es de otros países que va a cruzar hacia Estados Unidos. Entonces a mí me gustaba ir como que a indagar en esos lugares, y lo primero que hice fue ver los vagones pintados. Entonces a raíz de eso yo ya pintaba antes a los jaraneros, me gustaba el fandango y me gusta pues pintarlo. Era mi manera de contribuir a esta parte del crecimiento en el proceso del Son Jarocho, que estaba ya regresando, que está ya más, pues a estas alturas ya no creo que se pierda nada. Ya venía como que conjugándose esa parte de mi vida para empezar a aterrizar lo que es mi estilo de pintar, que yo lo denomino como las costumbres y las tradiciones, la identidad, la verdad del origen de nuestra tierra mexicana. Y me gusta seguir como que investigando y dándole un motivo también por qué pinto, con el fin de que pues esto prevalezca por medio de lo que yo hago, dibujo o graffiti como se le conoce. Entonces por mis mismos amigos y familiares me fui investigando hasta llegar a tomarlo como una influencia para pintar la música. La música de donde provenemos los veracruzanos pues es muy bonita. Entonces eso que yo siento pues a mí me gusta plasmarlo por medio del color y de los trazos en graffiti. Denominé este mural, el color tiene sonido, el sonido del color viaja a través del sentimiento. Es por eso que quisimos así como hacer las jaranas con movimiento y de muchos colores. Una noche bien estrellada, donde no se pierda la luz de la luna. Quisimos poner a los músicos que se reúnen en las comunidades, pocos músicos o muchos. Entonces tú pasas por el mural y ves todo el color y te llama la atención. Es lo mismo cuando tú vas a un fandango al sur, ves a toda la gente junta, feliz, tocando, bailando. No hay nada que nos detenga para ser únicos ese día. Hay mucha gente que le admiro como toca y baila, te das cuenta de que los hace muy felices. Doña Elena me gusta mucho como enseña, como baila, es una de las preferidas del baile para mí. En lo especial para gente habrá muchos. Todos los señores de las comunidades, en Chinameca, en Don Toño, en La Cerquilla, Don Leonardo Ramírez, en San Juan, un poquito más adelante, Don Isidro, Don Esteban Utrera. También es un gran músico que lo logré conocer todavía y se me hizo una persona muy honesta, de un corazón muy grande, compartiendo cosas muy bonitas. Darte, mira el corazón, darte, mira el corazón, te dejo mi alma entera. Toda la banda del sur, aprovecho para decirle que desde Playa Vicente hasta la capital, Jaltifa, Coatzacoalco, Sacayucan, San Andrés, Santiago, toda Alvarado, toda la cuenca y el estado, quiero que sepan que este mural lo hice dedicándolo a todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!